Alcalde de Culiacán, el general de los maestros. Pues, señor, ¿qué le representa aquí este día para usted? Pues es un día muy especial el festejar a los maestros y las maestras que le aportan tanto a la sociedad en la preparación de la niñez, de los jóvenes, de los adultos también, y que estén dedicados con mucho esfuerzo a brindar clases, a atender a toda la gente que quiera seguir preparándose. Yo creo que es un día que debemos de celebrar a todos los habitantes y las maestras. Oiga, preguntarle en respecto al problema con los bancos que hay ahorita. ¿Ustedes no han tenido problemas para pagar las nóminas? ¿Alguna situación ya revisaron las cuentas del ayuntamiento para evitar algún problema? Un desconozco que haya algún problema, no me han reportado que sobre donar esto. Quincena tras quincena, casi está.